El Ángel de River 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 Claro, te iba a preguntar casualmente si en la época de Timoteo, vos habías estado en River, ¿no? Yo te conozco, si bien no nos cruzamos, ayer cuando estábamos hablando de aquella época del Gran Ferro, de Timoteo, y con vos como preparador físico. Bueno, esas cosas que el fútbol tiene, ¿no? Y más en la profesión de ustedes, los técnicos van y vienen, y los preparadores físicos se amoldan a esos técnicos, ¿no? Y nada más, ni nada menos que con Grigol, el Calla y Mar, el tipo de Rosolito... En Tata Brau, en Tata Brau trabajé también, Tabárez también me dejó, quiso dejarme en boca y me dije, no, no. Y trabajé también con el Grato Marín en México, el Grato Marín, el arquero de Vélez... Claro, sí, sí. Sí, que le decían Superman allá, íbamos por la calle y las mexicanas les sacaban fotos porque tenía una pinta terrible. Y bueno, uno, yo siempre digo, yo tuve la suerte de trabajar dos tres veces en los mismos clubes, y uno se encariña, ¿no? Se encariña de la gente que trabaja en el club, que yo siempre le digo a los presidentes, vos podés tener muy, muy lindo el club, pero si el profe del gimnasio te trata mal o te trata como si fueras una planta, te saca al socio. Yo me acuerdo que Santini, bueno, es largo para contar porque dice muchas cosas por la gente mayor allá en River. Y hay gente que un día... Bueno, te cuento esta anécdota. A mí me revienta la soberbia de la primera. O sea, yo, por ejemplo, siempre fui profe de primera, pero nunca tuve soberbia con un socio. Y me acuerdo que en esa época caían gotas de lluvia, ¿y qué hacía la primera? Se iba al gimnasio y la gente que estaba jugando el básquetbol, que capaz que había tomado su colectivo, o estaba en el trabajo, o no, venía la primera y lo sacaba, porque no tenía lugar. En ese momento, el monumental llovía más adentro que afuera. Y yo nunca, nunca saqué a la gente del gimnasio. Dije, no, ¿por qué? Nosotros vamos a correr alrededor del anillo. Y bueno, la gente en ese momento escuchó eso, y la verdad, siempre me tuvieron un cariño bárbaro, porque no me gustaba. Respetaba mucho el socio. Profesor Polola, Daniel Galazo te saluda. Un gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Muy gustoso de hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Te quiero hacer una pregunta. Yo soy, a veces reconozco, un poco nostálgico del fútbol que no está, y de la preparación física que no está. Y yo te quiero preguntar, es que vos trabajaste con Carlos Timoteo Gribol, si alguna vez Gribol te habló de alguien que para muchos fue un adelantado, en muchas técnicas de la preparación física que incluyen lo cultural y demás, como fue Adolfo Moquilegi. ¿Te habló de él? Sí. Sí, sí, te cuento. Aparte tuve el gusto de estar con Moquilegi, porque don Carlos era muy, muy amigo, era amigo de Moquilegi, Moquilegi lo adelantado. Y recuerdo, nosotros hacíamos la pretemporada, porque le gustaba a don Carlos hacer la pretemporada en Córdoba, que yo la primera vez que estoy con don Carlos en el año 80, Bonini y yo no sabíamos dónde íbamos. ¡Villa y Arrino! Villa y Arrino, que nosotros, soy ciudadano, el equipo de Ferro es Ciudadanos Ilustres, porque nosotros hacíamos siempre al terminar la pretemporada una obra de teatro, con los jugadores, que venía todo en el Hotel Lucifuerza, venía todo el pueblo, y juntábamos plata para, primero para unos chicos educativos, y después juntamos para la Sarita, y la Sarita la pusimos también, que bueno, la gente estaba agradecida. Siempre que íbamos nosotros todos los años, hacíamos Villa y Arrino. Yo te cuento, por ejemplo, nosotros subíamos el Cerro Uritorco, que la gente tarda toda una mañana o un poco más, nosotros lo subíamos, me acuerdo y todo, en una hora treinta y cuatro, y nos bajábamos treinta y siete minutos, y el viejo Grigol se iba antes, porque le gustaba dar el ejemplo, nosotros llegábamos con el micro, por ejemplo, a las nueve de la mañana, hacíamos la entrada de calado abajo del cerro, y el viejo ya estaba así a una hora y cuarto, que se había ido para arriba, porque no podían mantener el ritmo de los jugadores, ¿no? Y después, bueno, conozco todo, la verdad, Córdoba lo conozco todo corriendo, el cerro Cuchicorral, toda esa parte. Profe, el otro día estábamos hablando, un poco de lo que te comentaba ayer cuando charlábamos, de, bueno, de esa famosa rotación que tienen los futbolistas, o que tienen los técnicos hacia los futbolistas, como que no pueden jugar tres partidos en la semana, ¿no? O sea, los dos domingos y el partido del miércoles, cuando hay Copa Libertadores, Copa Argentina, o cualquier otro campeonato. ¿Esto es así? ¿Lo hace para preservar? ¿O es el jugador no está preparado para jugar los tres partidos? Yo te voy a contar algo. Esto es muy personal y es mi forma de pensar. Sí, obviamente que esto es lo que a tu criterio vos hacés, ¿no? A mi criterio y también, bueno, te digo, como dijo Daniel recién, la preparación física ha cambiado mucho. Y vos fijate, por ejemplo, hay muchos factores para yo decirte. Por ejemplo, vos fijate los cuerpos técnicos ahora, son, no bajan de ocho personas, nueve personas. El jugador ha cambiado tanto la forma de trabajar, que los jugadores tienen, tienen eso, como se llama, noticioristas. Los jugadores son atletas ahora. Antes no teníamos ese grado de profesionalismo realmente. O sea, uno se tenía que preocupar, el profe con el médico de turno, decirle qué pueden comer. Acá hay que tener en cuenta, yo estoy convencido que se puede jugar, ¿eh? Tres partidos. Porque nosotros, yo lo he hecho con un equipo mío. Pero, ¿qué pasa? Tenés que tener un entrenamiento imaginario, que se llama. ¿Qué es? Que el jugador, vamos a hablar mal y pronto, no esté de joda. Segundo, que se cuide, que se cuide con las comidas y depende de cómo, qué está jugando, porque eso es fundamental. Si vos estás jugando por el campeonato y estás jugando cosas importantes y vas ganando, vas solo eso. Vas solo. Hasta el jugador te pide, no, no me saqué, no me saqué. Cuando vas jugando lamentablemente por el descenso, es terrible esa presión y el jugador se lesiona psicológicamente, se lesiona. Pero el jugador está. Es una treta. Los jugadores han cambiado. Fíjense ustedes, hasta las camisetas, como están apretadas ahora, son una treta los jugadores. ¿Por qué? Porque los entrenamientos han cambiado, la comida, vienen mejor los jugadores. Lo único que puede ser que el entrenador tenga, entre comillas, miedo, que lo lesionen, que lo lesione un contrario. Pero un jugador, si está bien entrenado, bien alimentado, y con, y trabajado bien en la pretemporada, tranquilamente puede jugar un tiempo, tres partidos por semana. No te digo siempre, pero nosotros, por ejemplo, jugábamos la Supercopa, y jugábamos los domingos, y muchas veces no hacíamos rotación. El jugador quería jugar, porque íbamos ganando. Es, muchas veces lo tiene más el entrenador, que capaz que también lo conoce al jugador, y ve cómo está, cómo está. Pero los jugadores también han cambiado mucho, ahora también. Son muchos más profesionales. El jugador, si no trabaja bien, ya, por ejemplo, sabe lo que, músculo por músculo, antes no sabían, te decían, no sabían lo que era un autor, ni nada. Está mejor, profesionalmente, porque se dieron cuenta que esto, arriba, en primera división, es un negocio, que es muy redituable. Ahora, Enrique, no hay, esto es una opinión mía, ¿no? Sí. No hay, no hay una contradicción, entre este nuevo panorama, este, físico, nutricional, social, si querés también, que hoy, este, contiene al jugador, como marco de referencia, que lo permite, que le permite, tener más competitividad, inclusive afrontar, como vos decías, hasta tres partidos por semana, ponele dos. Digo, esto no es verdad de bruces, con el, esto lo decía yo, como docente en la escuela de técnico, es de ASFA, en la serie River, se lo decían los muchachos, eh, no hay un, hay un miedo escénico de los técnicos, a cuidarse un poco, eh, voy a ser este, vulgar y chaval y popular, si querés, a cuidarse un poco el traste, no se da un poco de bruces, con esta evolución, por un lado, para cuidar tanto lo de uno. Sí, claro, señor, yo comparto con vos, por eso te dije en un momento, entre comillas, te impusé, el miedo del entrenador a lesionarse, o, eh, muchas veces, depende de qué entrenador, hay entrenadores que capaz que lo usan por excusa, eh, juego con los pibes, o pongo, hago rotación, porque, eh, para que la gente, también, la gente, nunca ha tenido paciencia, en todos los cuadros, en todo, en todo el mundo, es esto, para los dos o tres partidos, te echan, entonces, no se mira el proyecto, y bueno, el jugador, el entrenador, también, eh, es vivo, y se cuida, primero se cuida él, y su cuerpo técnico, pero, acá, acá lo que pasa, yo estoy de acuerdo con vos, todo lo que dijiste, yo, pasa porque, si tenés jugador inteligente, que saben cómo es esto, que saben, aparte del jugador, eh, antiguamente, el jugador, te digo sinceramente, no pensaba, ni en, si te iban a vender al otro lado, ni en los premios, jugaba, jugaba por, jugaba porque querés ganar, y, y, y le gustaba la camiseta, y sentía la camiseta, ahora los jugadores, juegan, y capaz que no se la pasan al compañero, porque, quiere meter un gol a él, y vale 100 mil dólares más, ¿entendés?, para poder vender, para venderlo, antes, el proceso era, jugar en River, o en Boca, después, ir a la selección, era lo máximo eso, y después, venía si te vendiera a Europa, ahora no, ahora, jugando en River, o en Boca, en estos clubes grandes, eh, te querés ir, viste, eh, y yo no lo entiendo, yo no, a veces que no lo entiendo, porque ganan muy, muy buena plata, eh, está bien, ganarías, en Europa, la gente está confundida, todos no ganan, pero te ganan las estrellas, lo demás, los, los jugadores, más o menos, españoles, después, tienen que seguir trabajando, haciendo una actividad, ¿no?, no se salvan todos. Enrique, eh, hablando así, también de la preparación física, lo que noto, eh, los jugadores, como vos bien decías, ahora están preparados, prácticamente, haciendo una comparación, de Burda, como, un, Fórmula 1, ¿no? Y, los veo, eh, en muchos casos, sin ir más lejos, en el partido de ayer, si ya, bien venía, Angelini ya venía tocado, en los jugadores brasileros, este, las lesiones musculares, que prácticamente, ocurren en, en todos los partidos, y son, cada vez, más, más asiduas, ¿no? Sí, lo que pasa, por ejemplo, también los entrenamientos, han cambiado, ¿viste? Ahora no se trabaja más, como antes, se trabaja con pelota, todo con pelota, y, yo siempre decía, cuando, por ejemplo, decían, che, qué bien, el profetal, qué bien que tiene el equipo, no, no es el profesor, el que trabaja la parte física, es el entrenador, es una conjunción, porque cuando, por ejemplo, está siendo un reducido, está trabajando en la parte física, y se tiene que poner de acuerdo, el preparador físico, con el técnico, y si, bueno, vas a ser reducido, bueno, es como trabajo, sino, encierra, que van, todo componente físico, entonces, se tiene que poner de acuerdo, ello, a, al trabajo, ahora, todo es con pelota, y a gran, y a gran intensidad, yo veo, equipos como River, que es, que es una máquina, corriendo, entonces, cuando, algunos equipos, que son vivos, porque como el entrenador argentino, no hay, te digo, mira que yo tuve la suerte, de trabajar en muchos lados, en extranjero, el entrenador argentino, es muy vivo, muy vivo, y, y bueno, capaz que, a River le cortan el circuito, o, 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 a quien está en el partido, y a River no le gusta eso, o, a River le gusta que, pegar palo en palo, entonces, muchas veces, tenés que entrenarlo eso, de, lo que te va a pasar, y, y a gran intensidad, como decías vos, bueno, los riesgos son mayores, de lesión, pero los riesgos, haciendo prevención, trabajando también en el gimnasio, por ejemplo, yo siempre le digo a la gente, la otra vez, una persona me paró, me dijo, eh, le por una, tengo problemas de rodillas, digo, no, no tenés problemas de rodillas, vos tenés problemas que tenés, los músculos de la rodilla, que por ejemplo, es el cuadris, el gemelo, el, 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 el cruzado anterior, tenés que fortalecerlo, entonces, esto es como si fuera un árbol que crece, vos le ponés un tutor, para que no se tuerza, tu problema no es la rodilla, son los músculos que tenés alrededor, y ahora, se trabaja mucho en eso, en la, en los músculos, antagonistas y protagonistas, que estén bien formados, el jugador, y, y habría menos lesiones, ¿no? Pero también hay que ver, hay que hablar, como dijo Daniel, eh, cara a cara, yo te digo una cosa, yo, cuando digo jugador inteligente, es que, el viejo Grigol, al zorro que nosotros salimos campeón, el viejo le decía, ¿cuándo tenían que hacer el amor, los jugadores? ¿Y cómo? ¿Y con quién? O sea, no es lo mismo, hacer el amor con tu mujer, que hacer el amor con una chica, que recién conocés, implica muchas cosas, llevarla, a tomar algo, cuando te querés acordar, que acostaste a las cuatro y media, cinco de la mañana, y después, con la chica, que recién conocés, te querés hacer el Superman, y le querés hacer de todo, te quedaba destruido, el otro día. Entonces, si vos tenés jugador inteligente, que sabe cuándo tiene que salir, perdónenle a la gente, de joda, y bueno, te vas a tener, no vas a tener tanta lesión, y alimentarte bien. Profe, quiero volver, por visto, a la formación integral, que vos la viste de cerca, con el maestro, con el maestro Ribón. Esta validación, de pasar por Europa, yo siempre digo, que a mí no me dice nada, alguien puede minimizar, Alberto Alonso, tuvo un año en Francia, o a Bocchini, que ni siquiera pisó Europa, no puede minimizar a Ecuador. Yo puedo tener el pasaporte sellado, pero puedo tener sellado por Uzbekistán, Armenia, con todo respeto, me merece, hablo futbolísticamente, ¿no? Y por otro lado, esta exacerbación del consumo, que tiene este mundo, que no lo tenían los jugadores del 70, Bocchini, Alonso, Sanabia, que impede al consumismo. Digo, esto lo manejaba muy bien, con aquello que conocimos todos, cuando lo aconsejaba, primero la casa, el auto, que iban todavía a cuerpo técnico, con este, con esta impronta, con este cerro, de tomar integralmente a un ser humano, y no solamente en la faz del deporte. Mirá, yo, yo creo, mirá, vos fijate una cosa, como los chicos ahora, los jóvenes ahora, porque yo estoy en la pensión y veo, los pibes ahora, hablan como escriben, o sea, todo Twitter, no le gustan las cosas largas, cuando le da un párrafo largo, no te lo lees, porque es aburrido, se cansan enseguida, y también pasa, con la, con la parte del consumismo, yo siempre le digo a los chicos, nosotros tratamos de, no nos importa la pelota, nos importa la formación de ellos, ¿no? Por eso tienen la obligación de estudiar inglés, bueno, muchas cosas que hacemos nosotros, y yo les digo siempre cargándolo a ellos, ustedes cuando juegan en primera, van a pasar con un auto, de 500 metros, a 180 kilómetros por el club, y dicen, chao, polola, ¿entendés? Entonces, le digo, no, chicos, nosotros tenemos que, bueno, le enseñamos como, lo que va a venir, cómo, a dónde tiene que invertir, que lo primero en la casa, en sus padres, y todo lo demás, yo creo que, no digo que, don Carlos, hizo escuela en eso, ¿no? pero, yo creo que hay muchos, muchos técnicos, que, que lo aconsejan, pero, hay que ver, el que tiene enfrente, ¿viste? Porque muchas veces te tratan, yo me he dado cuenta, que yo muchas veces he hablado, y por adentro, y eso que el jugador, el pibre, me está diciendo, este tipo que me está hablando, como diciendo, después lo ven, ¿viste? Después lo ven, yo tengo, la suerte, que jugadores de, por ejemplo, Sartori, un chico que estuve en Ferro, que me, alguien me escribe, me dice, me formaste como persona, el mismo Cochichoblu, que está conmigo acá, que es el coordinador general, de San Lorenzo, me dice, ustedes nos formaron, ustedes, Almar, el viejo, bueno, yo creo que, como todo el mundo, vos tenés que dejar huella en eso, en cambiar, en no cometer errores, los menos errores posibles, como si fuera su papá, este, creo que algunos, 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 algunos muchachos, algunos técnicos, creo que, que deben actuar así, pero, cada vez la vida se hace, más, individual, no, más, no, no digo que lo de atrás, siempre fue mejor, pero vos fijate que, el otro día, yo voy a comer con mi señora, y yo le decía, mira, para qué viene a comer la gente acá, estaban todos con el celular, todo, todas, una familia con el celular, nosotros, por ejemplo, acá en la aparición, los chicos, yo se lo explico, le digo, chicos, no pueden hablar, ¿por qué me están comiendo? 40 minutos, tienen que hablar con el compañero, y a la noche, a la día y media, le sacamos el celular, porque si no, no duermen, se quedan hasta la una, dos de la mañana, con el celular, y los pibes lo entienden, porque se lo tenés que explicar, por qué, por esto, por esto, por esto, no nos gusta muchas veces, ser autoritario, se lo tenés que explicar, hay que ser docente, para los chicos de ahora, y decirles siempre, las verdades, lo que puede pasar, creo que habrá un cuerpo técnico, porque cuanto más lo mejorás al jugador, como persona, también te va a estar en la cancha, y eso, es verdad, se lo juega a cualquiera, si vos tenés un grupo inteligente, unido dentro de la cancha, vas para adelante siempre, porque el que no juega, es normal que no te quiera, vos tenés que tratar de que, al que no juega, entrenarlo más todavía, y estar, si tenés que ir a la casa, a tomar mate con él, mejor, porque se siente, como, son 30 jugadores, elegís 11 para jugar, nosotros, le da bronca, es normal. Enrique, estamos llegando al final, de nuestro programa, y esto nos da bien, nos quedó, bastantes cosas, este, para charlar, ayer hablábamos, del premio UNESCO, que tiene Ferro, y demás, así que, te invitamos, para, para otra, otra oportunidad, para seguir charlando, de esto tan apasionante, que, que es el fútbol, que es la preparación física, es la preparación, de los chicos, no solamente, como vos bien decís, para que jueguen al fútbol, sino, para insertarlos, en la sociedad, en caso de, de que no, de que no lleguen, porque sabemos, positivamente, de que de 100, por ahí llegan 10, o 15, como mucho, así que, te agradecemos, infinitamente, esta, esta charla, y estas, este, estas anécdotas, que nos has contado, y que realmente, enaltezan, a nuestro programa. No, el agradecido, porque para mí, hablar con vos, y con Daniel, es un recreo, es un recreo, hoy, me encanta, hablar con ustedes, estoy, cuando ustedes quieran, estoy, a su disposición, y saludo, a todo el hincha de River, un abrazo grande. Muchísimas gracias, Enrique, fuerte abrazo, y estamos, comunicándonos, en cualquier momento. Abrazo grande, gracias por tu tiempo. Chao, Daniel, chao, 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 gracias. Bien, pasó, Enrique Polola, muy interesante, muy linda charla, para seguirla, ¿no? Sí, aparte, es gente, que hace muchos años, que está en el fútbol, y que ha trabajado, con grandes maestros, y nada, eso es lo, lo bueno, que a veces, rescatamos, en nuestro programa, ¿no? Nos tenemos que ir, ¿eh? Ya nos pasamos, de tiempo, me despido, hasta el próximo jueves, en este horario, de las 15 a las 16, y siempre con River adelante, siempre con fe. Chao, hasta el jueves, pásenla bien, la frente alta, vamos, el domingo, tenemos otro compromiso, a empezar de nuevo. Chao. Gracias por ver el video.